Sólo estoy, triste estoy, pues no puedo hallar a alguien que amar. Ya busqué, no encontré, alguien que me pueda comprender. Oh Señor, dame ya lo que todos buscamos sin cesar. Alguien que amar te pido yo, alguien que cuide por mi amor. Solo estoy, triste estoy. Y siento muchas ganas de llorar. Ya busqué, no encontré, alguien a quien pueda yo querer. Oh Señor, dame ya lo que todos buscamos sin cesar. Alguien que amar te pido yo, alguien que cuide por mi amor. Oh, sí, por mi amor. Oh, sí, por mi amor. Amén. Amén.